¿Qué es el diablo empero? O una organización, o una iglesia, o un concilio. Nadie puede ofrecer una interpretación particular o privada de las Sagradas Escrituras. Las propias Sagradas Escrituras son su mejor intérprete y el Espíritu Santo que la inspiró. Primera Pedro 1.20, Primera Juan 2.20 y 27. Sabelio, un presbítero de la iglesia en los primeros tiempos que residía en el norte de África, con interpretaciones particulares, privadas, inconsistentes, contradictorias y erráticas, se inventó una doctrina que no niega la divinidad de Jesucristo, sino que lo hace la única persona de la divinidad. Enseñaba a este presbítero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, que son tan sólo tres títulos para el mismo ser divino. Los sabelianistas bautizaban en agua en el nombre de Jesús solamente, excluyendo al Padre y al Espíritu Santo, lo cual era una moda nueva en la iglesia, y por lo mismo también les llamaban los modalistas. La iglesia de entonces rechazó vigorosamente esta enseñanza, y se adhirió firmemente a la fórmula bautismal ordenada por nuestro Señor Jesucristo, esto es, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28.19. Esta antigua herejía de Sabelio ha reaparecido hace algunos años en algunos países, como también en Puerto Rico, vestida con el ropaje de una nueva revelación o una nueva luz, pero el propio nombre que le han dado delata a la herejía, pues basta con la sinigual, la segura y la permanente revelación que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras. Los apóstoles, en obediencia al mandato de Cristo, como también la iglesia primitiva, siempre bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ignacio, en el año 100, que vivió para el tiempo de la muerte del apóstol Juan, escribió y citamos, el Señor envió a sus apóstoles a ser discípulos en todas las naciones, y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Justino Mártir, en el año 165, escribió, los nuevos convertidos son traídos a un lugar donde hay agua, y reciben de nosotros el bautismo en agua, en el nombre del Padre, Señor de todo el universo, y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Clemente de Alejandría, en el año 156, y Tertulio, en el año 160, nos dan el mismo testimonio, y aún aclaran más el asunto cuando escriben, nadie sea engañado, ni suponga, que porque los apóstoles frecuentemente omiten los nombres del Padre y del Espíritu Santo, al hacer mención del hecho y del mandato del bautismo, no de la fórmula cuando están bautizando, que por eso no sea importante invocar los tres nombres. En los textos que citan los abelianistas del Libro de los Hechos, para pretender establecer que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús solamente, tales textos no se refieren a la fórmula del bautismo, sino a la autoridad del bautismo. Esto es, que el bautismo cristiano, que era nuevo para los judíos, su autoridad y su mandato emanaba del Señor Jesucristo, quien lo ordenó. Además, los judíos aceptaban gustosos el testimonio del Padre, pero habían matado al Hijo, considerándolo un impostor y blasfemo. Y Pedro y los apóstoles continuamente exaltaban a Cristo, a quien los judíos eran reacios en aceptar. Por eso Pedro recalca que si ellos van a ser salvos, tienen que arrepentirse de haber matado a Jesucristo, tienen que aceptar el bautismo ordenado por Él, aunque muchos de ellos estaban bautizados en el bautismo de Juan. Tienen que aceptar el nombre de Jesucristo y reconocerle como Mesías y Salvador. Ese es el sentido correcto y armonioso de los textos usados por los abelianistas para pretender ignorar el mandato del Maestro en Mateo 28, 19, y para tratar de divorciar el ministerio de los apóstoles con el mandamiento del Señor. Si hay una sola personalidad en la Deidad, ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Qué hacemos con los nombres de la Deidad en el idioma hebreo, en la Biblia hebrea? Elohim, Adonai, El Shaddai, todos son nombres plurales. El nombre Elohim aparece dos mil quinientas veces en la Biblia hebrea. El nombre Adonai aparece doscientas noventa veces, y el nombre El Shaddai aparece cuarenta y ocho veces, y repito, todos son nombres plurales. ¿Qué hacemos con la declaración de la Divinidad cuando expresando el pensamiento de pluralidad dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Génesis 1.26 ¿Qué hacemos con la declaración divina cuando dice, que aquí el hombre es como uno de nosotros? Génesis 3.22 ¿Qué hacemos con la declaración de la Deidad cuando en la rebelión de Nimrod dijo, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua? Génesis 11.7 Si es una sola personalidad en la Deidad, ¿Qué hacemos con la amonestación del Señor Jesucristo cuando dice, a cualquiera que digere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Si es una misma persona con distintos títulos, como dicen los abelianistas, ¿Cómo puede ofendérsele con el título de Hijo y no se le puede ofender con el título de Espíritu Santo? Mateo 12.31 y 32. Si es una misma persona, ¿Qué hacemos con las palabras de Cristo dirigidas al Padre cuando dice Padre, gloríficame Tú para contigo con aquella gloria antes que el mundo fuese? Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17.5 y 24. Quiere decir que la misma persona no era el Padre en el Antiguo Testamento y luego el Hijo en el Nuevo Testamento, sino que tanto el Padre como el Hijo estaban juntos aún antes del mundo ser. ¿Qué vamos a hacer con el texto bíblico que dice el Padre tiene vida en sí mismo y a la vez ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo? Juan 5.26. Si es Jesús solo, ¿Qué hacemos con las declaraciones de Jesús cuando dijo no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre? Juan 8.16. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan 8.17 y 18. Aquí el Señor Jesús dice que Él y el Padre son dos y no uno. Como dicen los abelianistas, los Jesús solo. Abundando sobre esto, Jesús también dijo, No me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8.28. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Juan 16.32. ¿Qué hacemos si es uno solo con las palabras de Cristo cuando dijo yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador al Espíritu de verdad? Juan 14.16. ¿Podrá una misma persona rogarte a sí misma para enviarse a sí misma? ¿Qué hacemos con las palabras de Cristo cuando dice el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará? Y vendremos, plural, vendremos a Él y haremos morada en Él. Juan 14.23. ¿Qué hacemos con el relato bíblico del bautismo de Jesús cuando dice que Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él? Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3.16.17. Si es uno solo, ¿cómo podía estar en carne y hueso en las márgenes del río Jordán y a la vez hacer oír su propia voz desde el cielo y a la vez convertirse en paloma y pararse a sí mismo sobre su propia cabeza? Afirmar que es uno solo. En este caso del bautismo equivale a decir que Jesús se convirtió en un ventrílocuo haciendo oír su propia voz desde el cielo y que también se convirtió en un mago que asumió la forma de paloma y se posó sobre sí mismo. ¿Qué hacemos? Con la visión de Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis cuando dice Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro serevivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si es Jesús solo, como dicen los abelianistas, ¿cómo puede Jesús estar sentado en el trono con un libro en su mano derecha y a la vez estar de pie junto al trono y estando Jesús de pie junto al trono tomar de la mano de Jesús que está sentado en el trono el libro? Amados, si todo esto es así como dicen los abelianistas, los Jesús solo ¿qué hacemos con nuestro idioma? Pues según ellos el idioma no quiere decir lo que dice ¿qué hacemos con la Biblia? Pues la Biblia no estaría diciendo lo que claramente dice ¿qué hacemos con el inconfundible testimonio bíblico de la doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? El único propósito de Satanás al traer esta maraña de doctrinas erróneas es para sembrar confusión y dudas con respecto a la palabra de Dios como hizo con nuestros primeros padres una duda lleva a otra duda y una confusión conduce a otra confusión la persona así confundida opta por no creer en nada del testimonio de las sagradas escrituras y se torna otra vez al pecado hermanos míos, lo sabio, lo prudente, lo correcto, lo seguro es creer y aceptar el testimonio de la Biblia tal cual está revelado y escrito sin interpretaciones caprichosas inconstantes, contradictorias e irreverentes atendamos bien a la amonestación de la palabra de Dios sobre este asunto San Pablo escribe Pablo apóstol, no de los hombres, ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo si a un nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema sea maldito y nótese que Pablo presenta al Padre y al Hijo como siendo dos San Juan escribe este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo primera de Juan 2.22 sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo Hijo del Padre en verdad y en amor cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese si tiene al Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras Segunda Juan 3.9-11 Amados más claro ni el agua todos los evangelios y las epístolas y el apocalipsis están saturados de esta verdad bíblica de la doctrina del Padre del Hijo y del Espíritu Santo estudie los capítulos 14, 15, 16 y 17 de San Juan los mal llamados testigos de Jehová se aferran al Padre y desdeñan al Hijo diciendo que es una criatura como cualquier hombre y que a lo sumo es un profeta más y denigran al Espíritu Santo diciendo que es una mera influencia la falsa diosa mita sus sucesores y otros similares se aferran dice que al Espíritu Santo y todo dicen hacerlo por medio del Espíritu Santo y dicen que el Espíritu Santo se ha encarnado en uno de ellos y menosprecian la Biblia porque ya no hace falta y para completar el trío los Jesús solo se aferran al Hijo y dicen que lo del Padre y Espíritu Santo son meros títulos de Jesucristo que el Padre y el Espíritu Santo no existen como tales desde luego conforme hemos notado en las Escrituras citadas quien pretende quedarse con uno menospreciando los otros dos no tiene a ninguno de los tres por eso nosotros nos quedamos por los tres el Padre el Hijo y el Espíritu Santo pues Jesús dijo ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere para que todos honre al Hijo como honre al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió porque el Padre ama al Hijo Juan 6 44 5 del 19 al 23 bástenos lo que la Deidad dice de sí misma gozémonos en la maravillosa unidad de la Divinidad el Padre amó y envió el Hijo vino y se sacrificó y el Espíritu Santo descendió y aplicó y aplica las verdades de la redención al creyente humilde por lo demás digamos con el apóstol de los grandes misterios revelados oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quien entendió la mente del Señor o quien fue su consejero o quien le dio a él primero para que le fuese recompensado porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén y por los siglos de los siglos Gracias por ver el video